Estamos viendo ahora la yegua Aguerrida, marzo del 2011. También una yegua que está en perfectas condiciones, miren el estado físico, mirenla como pasa, miren la soltura, suave, de gran potencia, con gran velocidad. Y la misma razón de la anterior, es yegua no criolla y ya tiene que dejar el paso a las yeguas criadas en la casa. Miren, mirenla ahora, muy buena constitución y el estado físico está también, llegar y subirse, cuando quieras, bienvenido, bienvenido a probarla. Mirenla, mirenla. Mirenla. Mirenla, que empezarán. Mirenla. Mirenla.